Momentito, Black Hat Organization. ¿Quién habla? Habla el doc-con-con-con. ¿Quién quiere hablar? Sí, quiero saber por qué mi mamá tiene una tarjeta con este número. Mira, escuincle, no sé quién es tu madre, pero te puedo asegurar que no tengo nada que ver contigo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que... que... mira, niño, ¿vas a comprar algo o no? ¡Aburrido! Qué raro, sonaba como una organización malevole y omnipotente que controla todo el mal y a la cual mamá solía pertenecer. O tal vez eran bienes raíces.